Al principio se viene el Día del Empleo de Comercio, ya saben que es una ley, que los empleados ese día no deben trabajar y no es un franco compensatorio, o sea, es un día de descanso del empleo de comercio, es su feriado. Entonces ese día los empleados no trabajan. Y así como te digo no trabajan, también yo desde este lugar le pido al pueblo, a la comunidad, que ese día recuerden que va a ser el día 27 de septiembre, el lunes 27 de septiembre, recuerden que no vayan a los comercios a comprar, compren el día anterior, compren la semana anterior, o sea, arréglense para que el día 27 no tengan que ir a los comercios, porque lamentablemente hay muchas empresas que sí hacen trabajar a sus empleados. En este caso en particular ni siquiera corresponde el pago doble, simplemente tienen que tener el día de descanso. Así que bueno, esperemos que las empresas cumplan. En cuanto a la fiesta que nosotros normalmente hacemos, bueno, este año vamos a seguir sin hacer la fiesta porque por tema de protocolos no la podemos hacer. Entonces, bueno, volveremos a replantearnos qué vamos a obsequiar este año para los empleados de comercio. Gracias. 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 Gracias.